María Jesús Ruiz duda de la fidelidad del marido de Raquel Mosquera. La concursante no ha dudado en comentar delante de la peluquera que algo habrá pasado si no supera el comentario que le hizo Romina sobre su esposo. A estas alturas de Supervivientes 2018 parece claro que la tremenda bronca en la que Romina Malaspina llamó loca a Raquel Mosquera y la provocó diciéndole que su marido seguramente estaría por ahí con otra, no va a tener un final feliz ni un perdón. Máxime todavía cuando María Jesús Ruiz ha vuelto a meter el dedo en la llaga, yo es que no entiendo por qué no perdona a Romina si ésta ya se ha disculpado varias veces. Es que me da que pensar que algún episodio ha tenido que vivir importantísimo en ese sentido que la ha dejado traumatizada. ¡Bum! Un comentario al que Raquel ha contestado diciendo que ella es plenamente feliz y que no desea tener relación con personas como María Jesús. Lógico, por otra parte, si tenemos en cuenta que minutos antes, la peluquera había escuchado a la ex Miss España darle la razón a Romina cuando ésta le decía que era una mujer muy resentida y muy orgullosa y que no dejaba de mirarme con odio cuando me disculpaba. Es que te odia, le confirmaba María Jesús. Alegría. Una relación, a cuatro bandas, muy complicada. Lo cierto es que llegada la unificación a la isla, Sofía Suescún y Raquel Mosquera por un lado y Romina Malaspina y María Jesús Ruiz por otro, tendrán que aprender a convivir. Algo que parece más que imposible ya que las redecillas que hay entre ellas parecen insalvables. Por un lado está la animadversión de Raquel hacia Romina y María Jesús, y viceversa, y por el otro la lucha de titanes entre María Jesús y Sofía. Vaya, que la posibilidad de una reconciliación por cualquiera de las cuatro partes no parece estar en el aire, ni en el mar, ni en la arena, ni en ningún sitio. Menuda se puede liar.